...exo ESP y conseguimos que tirando una piedrita en un lago muerto convirtiera esa onda que en principio nació en un mar de gente por el amor de Dios, gracias Señor, por permitirme la oportunidad de hacer saber que el pueblo argentino naciona, reacciona ante la indomina reacciona ante la vergüenza, la vergüenza de tener un 30% de los pobres un país rico, un país que quiere ser decente las heridas queremos ser decentes, somos decentes dejamos las cosas juntas y más incapaces no estoy defendiendo un gobierno, estoy defendiendo una república una división de poderes, una justicia que trabaje deje de calentar sisiones, deje de calentar mutajes que queríamos ¡No vuelven más! ¡No vuelven más! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! Mauricio, querido, el pueblo está contigo, Mauricio, querido, el pueblo está contigo, Mauricio, querido, el pueblo está contigo. Ahora debe estar en la puerta de su patio haciendo cadenada nacional. Le habla a la puerta de los carreros. ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! 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 A ella que son las vice intendentes del pueblo! ¿Cómo? ¿Es qué? Son las dos vice intendentes de los pueblos de donde venimos. ¿De qué pueblo? De Bobril y de Alcaraz. Nosotros pertenecemos a Entre Ríos, vivimos en el departamento de La Paz. Ella es de la ciudad de Bobril y yo del pueblo de Alcaraz. Villa Alcaraz. Vice intendente de Bobril, vice intendente de Alcaraz. ¿Y se vinieron hasta acá para la marcha solamente? 650 kilómetros para acompañar a los gobiernos y apoyar a la democracia. ¿Y qué le parece la concurrencia? Buenísima. Aparte, mucho entusiasmo y mucha gente que quiere que las cosas anden bien y que Argentina siga adelante y conserva la democracia. ¿Cuáles son las consignas con las que vinieron a defender? Defender la democracia es defender las instituciones. Defender la democracia es defender las instituciones. Y el gobierno de Cambiemos defiende las instituciones. Hay que respetar el pensamiento de la gente, dejar que el gobierno gobierne. Estoy para defender la democracia. Estoy para defender el cambio de una vez por todas. No me banco más tantos años de mentira y de afanarnos. ¿Y qué es lo que más le gusta de Macri? Que es sincero, por lo menos tiene guita y no creo que venga a robar. Por lo menos es uno de los que no va a robar. ¿Y hasta ahora las medidas que tomó que le gusta y que no? Es en todas fantásticas porque es nuevo en todo esto. Si bien gobernó en la ciudad, pero de todas maneras el poder de los otros es grande, gigante. Si usted tuviera que decir las tres mejores medidas de Macri en su gobierno, ¿cuáles serían? Sacar el cepo nos dio libertad. Cada uno puede ahorrar como se le canta. Porque la gente independiente, la gente independiente que a veces trabaja, bueno, aprovecha y junta unos dólares. No es porque creamos en el dólar, creemos en el peso fuerte. Eso fue una de las medidas que más me gustaron porque yo soy independiente. Y bueno, me gusta todo lo que habla porque... Lo principal para mí, digamos, es como que a partir de Cambiemos vivimos sobre una realidad. Antes se vivía en un país ficticio donde pusieron, digamos, el consumo con emisión monetaria. Aparte rompieron los termómetros de todo el país. Entonces vivíamos inmersos en una incertidumbre total. Pero hubo emisión, pero por ahí alguien podría decir que no hubo deuda. Bueno, la deuda se pagó, por lo que yo entiendo, con mucha plata, digamos, del ANSES. ¿Me entendés? Y bueno, de alguna manera no sirvió para nada. Porque otra vez el país quedó en bancarrota, incluso hipotecado. ¿Pero se puede estar en bancarrota o hipotecado si no hay deuda? Porque el país quedó sin deuda. Bueno, justamente, ¿en deuda a dónde quedó sin deuda? Claro que tenemos deuda, ¿eh? Claro que tenemos deuda. ¿De cuánto? Desde que dejó el gobierno, digamos, Cristina, ¿me entendés? La deuda, digamos, quedó, digamos, quedó la deuda que de alguna manera quedó en Argentina, quedó para el pueblo, que no tenemos cloaca, no tenemos nada, ¿me entendés? Pero, por ejemplo, en relación a la deuda, el primer año de Macri, la deuda subió 22 mil millones de dólares. Sí. YPF costó 5 mil millones, que fue criticado. Sí. Entonces, ganamos en un año 22 mil de deuda y no tenemos ninguna YPF nueva. Sí. Bueno, pero hay muchas cosas, digamos, que un gobierno... Decime en 12 años qué trabajo genuino se hizo. Todo gasto público. Claro. Todo gasto público. El boicot que hace este gobierno... ¿Qué deuda pagaron? ¿Qué trabajo genuino hay? Un Estado empresario. Hay tres generaciones que no trabajan y no estudian. De meter gente y gente al Estado. Así que, bueno, entiendo que hay que darle un chango y... Yo no entiendo de deuda. No hay laburo. Ni antes, ni ahora, ni ahora, por lo menos tenemos la esperanza. ¿Usted piensa que económicamente ahora estamos peor o mejor que en la época de Cristina? Siempre estamos mal. Los que laburamos y pagamos los impuestos, siempre estuvimos mal y seguimos mal. Ojalá... ¿Puedo preguntar a qué se dedican? Yo soy profesional de la salud. Y laburo por 40 mangos la consulta. Y me pagan con cuatro meses de atraso. ¿Su poder adquisitivo es mejor o peor? Y me jubilé con la mínima. Me jubilé con la mínima en diciembre. ¿Eh? Así que estoy cansada de pagar y pagar. 12 años pagué el 44%. De lo que yo ganaba se lo dejé al Estado. Entonces no puedo estar contenta con todo lo que pasó todo este año, todo este tiempo. Así que espero que ahora cambie. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chau chau. Si me estiman a la gente y nos vienen a preguntar después... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que vienen acá a preguntar a la historia de los golpes de Estado, de este gobierno. ¿Qué está pasando? Yo lo pregunté. Yo quería saber, creo que me dijeran, su opinión y su visión y por qué venían acá. Quería saber su opinión. ¿Sobre qué? Sobre el gobierno. Sobre por qué vinieron acá a defender al gobierno. Quería saber toda su opinión. ¿Y cuál es la solución? Que compre el libro de historia. Está todo escrito. No inventamos nada nosotros. ¿En qué se equivoca él? ¿En qué se equivoca? En venir a preguntarnos a nosotros. ¿Se equivoca en el acto de preguntar? No, no. Preguntar puede preguntar. Pero meterse en un lugar, hacer ese tipo de preguntas, me parece que es medio provocativo. Decir por qué definen a este gobierno. Y entonces, todos tienen derecho a defender un gobierno. Ellos no vinieron a la plaza el 24 de marzo, hicieron un acto político. ¿Pero manifestarse no es un poco decir cosas? Está bien que lo diga, pero que no venga a preguntar. Que yo también vengo y grito acá lo que quiero, ¿me entendés? Pero a preguntar es como provocar, ¿me entendés? O sea, hay gente que se pone... Una mujer se puso a los gritos. Quizás eso es lo que quiere. ¿Preguntar es provocar? No. Depende que preguntes, por supuesto. Están de acuerdo los dos, venés. Están de acuerdo. Yo no lo conozco, eh. Yo no tengo... No me importa. Lo único que te digo, te lo hago fácil, te lo hago fácil. No. Están de acuerdo. Si quieres saber... Escuchamos. No, deje... Tienen derecho, tienen derecho a preguntar. Tienen derecho, después de los metros. ¿Del derecho, después de los metros? El derecho se Lauracen. Y la. Te mandó blancatelito. La. Andá brancatelito mandó aquí, brancatelito. ¡No se pongan violentas! Estamos hablando, podemos hablar. ¡Nunca más! ¡Zurdos nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Mira, me gusta que me están diciendo la verdad, que razono que las situaciones en las que recibió el país han hecho un grandísimo esfuerzo, porque salir del default fue un verdadero éxito. Y que todo eso... ¿No se salió el default con demasiada deuda? Mira, la deuda, en realidad, se tuvo que contraer últimamente, porque si no, la inflación, digamos, no resistía otra forma de financiamiento el Estado, digamos. ¿Y si tuviera que decir tres medidas en concreto que le gustaron de Macri del año? Bueno, por empezar, que ha comenzado con la realización de obras públicas que son esenciales, digamos, para, sobre todo, para conectar al país con los centros de producción. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, la realización de la ruta 8, después, todo lo que tiene que ver con el plan Belgrano, después también, es decir, la ruta 7, tramos de la ruta 40 también. Así que, bueno, y después lo otro, que yo veo también que se ha... se está ordenando todo. Se está ordenando con respecto, por ejemplo, a los medios de transporte. ¿Y qué cambios de Cristina a Macri? ¿Cuáles son los cambios más importantes que ve? Bueno, lo más importante es que lo que busca es la unión de los argentinos y que, justamente, la verdad, que es un valor fundamental. Y que lo que uno ve es que el gran compromiso con la honestidad en el orden de las finanzas públicas, que eso es fundamental. Bueno, gracias.